Seguimos pasándola bien y ahora nos vamos con la puerta de Rooms to Go. Óyeme, en Rooms to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses por 50 meses en compra con tu tarjeta Rooms to Go. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y los cómodos reclinables, todo lo que necesitas. Si quieres más información, visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en roomstogo.pr Mis amigos, todos maestros, la puerta hace varias semanas que no se ha ido, no han abierto la puerta y ustedes saben, señoras y señores, cuánto dinero está acumulado en la puerta. ¿Cuánto, Jaycee? ¿Cuánto, Alex? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto, Jaycee? ¿Cuánto hay, Alex? ¿Cuánto? Hay 2,400. ¡No, chicos, 20 locos! Mira, Jaycee viene el domingo porque en eso se va de vacaciones, está cogiendo presión ahí. Bueno, mis amigos, yo tengo 20 llaves en su casa, de la 1 a la 20. Yo quiero que en su casa ustedes jueguen con nosotros y adivinen o diga de la 1 a la 20 en donde producción colocó la llave que abre la puerta. Tengo la primera participante por aquí. Buenas noches, bienvenida. Hola. ¿Su nombre? Darimar. 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 ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón. Darimar. Darimar, hay 2,400 dólares. ¿Ya usted tiene el número? Sí. Al micrófono. ¿Cuál es? El 4. El 4. Buena suerte, Darimar. El 4, 2,400 dólares de la 1 a la 20 ahí, Darimar. Vamos a ver. 2,400 de Run to Go. Y, 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 y. Y, 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 y. Gracias Darimar. Pasa por allá. Próximo participante al micrófono. Marisol. Buenas noches, ¿cómo está? Dios bendiga, bien. Amén. Oye, ¿usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. ¿Ya usted tiene el número en la mente? Sí. ¿Cuál es el número? El 8. ¿Por qué el 8? Porque mi mamá y la nieta lo escogió. Perfecto, muy bien. Amén. Vámonos con el 8, señoras y señores. Ay, 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 ay. Marisol, buena suerte el 8. 2,400. Y, 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 y. No. Gracias Marisol. Próximo participante viene por ahí Sara. Sara viene decidida. Está enfocada. Sara, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Todo chévere. ¿Y usted viene de qué pueblo? De Cagua. De Cagua, Puerto Rico. Sara, 2,400 dólares juntitos son... Son buenos. ¿Qué, qué? Buenísimo. Bueno, Sara, ¿cuál es el número? Voy a escoger el 1. El 1. Dale con el 1, Sara. Buena suerte. El 1, Sara. Ay, Sara. Ay, Sara. Ay, ay, 2,400. Lo abrirán. ¡Oye! ¡Y! ¡No! Gracias, Sara. Pase por allí. Próximo participante. No se quieren ir los 2,400. Miriam, al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Vaya ahí el micrófono para escucharla. ¿Usted viene de qué pueblo? De Carolina. Y usted está muy linda hoy. Yo siempre he sido una mujer bella y tú eres hijo mío. Ahí está, ahí está. 50 años tiene tu bebé y yo tengo mi bebé también. Ahí está, muy bien. Mira, Miriam. Yo quiero el 13. ¿El 13? ¿Por qué el 13, Miriam? Porque mi hijo que está en España está justamente cumpliendo el día 13. ¿El día 13? El día 13. Pues vamos con el 13, Miriam. Buena suerte. Ay, Dios mío. ¿Será? Ay, Miriam. ¿Será? Buena suerte con el 13. 2,400 de Rooms to Go. Ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Miriam. Ay, Miriam. Ay, Miriam. Miriam, gracias por haber estado con nosotros. Pase por ahí. Venga para acá, Zulma. Zulma. Vaya al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y usted? ¿Y usted? ¿De qué pueblo viene? Carolina. ¿Usted se va a llevar los 2,400? Si Dios quiere. Ok. ¿Ya tiene el número en la mente? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el número? El 5. ¿Y por qué el 5? Porque me gusta ese número. ¿Le gusta el 5? Sí. ¿Nos vamos con el 5? Sí. Buena suerte, Zulma. El número 5. Ay, 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 Zulma. 2,400 dólares. Qué nervios. ¡No! No se quieren ir. Carmelo, al micrófono. Bienvenido, Carmelo. ¿Cómo está, papá? Gracias, Alex. Muy bien. ¿Y tú? Todo chévere. ¿Y usted de qué pueblo viene? Del pueblo de Caguas. Del pueblo de Caguas. Carmelo, se están acabando. Hay menos llaves que ahorita. Hay 2,400 dólares. ¿Cuál es? ¿Qué número es? El 16. Dale con el 16, Carmelo. Dale con el 16. Buena suerte. 2,400 dólares. Ay. Ay. Gracias, Carmelo. Pase por allá. Se acabaron los participantes. ¡Qué rayos! ¿Ustedes saben cuál era el número? ¿Cuál era? ¿Tú sabes cuál era el número? Era el 18. Míralo aquí. Mira el 18. Míralo, míralo. Vamos a abrirlo. Era el 18. Significa que el miércoles hay 2,800. 2,600. ¡Era rayos! 2,600. Mira, era la 18. No pudo ser. Y ahora vamos a reírnos. Quédate ahí. Nos vamos con la neverita. Mira la parte posterior. Ya los caballos están listos. Están listos. Están listos. Vamos a conocer rápidamente los jinetes. Primer caballo. Vamos a ver. Primer jinete. Ahí está. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Jorge Rivera. Jorge. Jorge. Oye, Jorge. ¿Y usted de qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. ¿Cómo se llama su caballo? Llego a Jorge. Trata Voltage. Trata Voltage. Ok. Perfecto. ¿Usted ha corrido caballo alguna vez, Jorge? No. Pues tranquilo. Móntese ahí en la neverita. Suerte. Tengo por ahí a Luis en el segundo caballo. Jorge, ¿cómo está? Luis, perdóname. Luis. Luis. ¿Usted viene de qué pueblo, Luis? De San Juan. De San Juan. ¿Usted ha montado alguna vez un caballo? No. ¿Y neverita? Tampoco. Ah, porque aquí está bien. Luis, ¿cómo se llama su caballo? El negro. El negro. ¡Uy! Está montado ahí en el negro. Bueno, buena suerte con el negro ahí. Y entonces tengo a Lefty. Alex, ¿quiere mandar un saludito aquí, Luis? Dale. Yo mando un saludito a mi esposa y Dalí. Y un saludo al Departamento de la Salud en Mayagüez. Perfecto. Gracias, Luis. Nos vamos ahora con Lefty. 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 Lefty, ¿cómo está? Bien. Lefty. ¿Cómo se llama su caballo, Lefty? El luchador. El luchador. ¿Ha corrido alguna vez usted caballo? No. No. Esto está apretado hoy, Lefty. Está bien, quédate ahí, Lefty. Entonces tengo a Kelvin en el último carril. Kelvin, ¿cómo está? Buena, sí. Me duelen las rodillas. ¿Ya? Empezando. No ha empezado todavía, le duele la rodilla. Estira, estira, Kelvin. Estira un momentito, párate ahí, un momentito, párate. Vamos a ver cómo le va. Estira ahí. Calentamiento viene. Calentamiento. Ok, ya. Móntate. ¿Cómo se llama tu caballo? Ya no le duele. ¿Cómo se llama tu caballo, Kelvin? Se llama el combo. El combo. El combo que no se deja. Muy bien. Bueno, y ahora para narrar la carrera. El más que sabe. El más caracachimba de las carreras en Puerto Rico. Directamente del hipódromo camarero con nosotros, Moncho Lúñez. ¡Viva, Moncho! ¡Vuay! Buenas noches, buenas noches, amigos. Estamos listos para lo que todo el mundo está esperando. Las carreras de las neveritas. Ellos están cuadrando. Nos vamos a la una. Nos vamos a las dos. Nos fuimos a las tres. ¡Vuay! A la parte de adentro trató de irse el ejemplar. El Tatra Vortex, pero viene adelantando ahora el luchador que pasa a dominar. Tatra Vortex, vuelve a la carga a la parte de adentro. 75 metros para el final. Se están emparejando. Se le cayó el casco a Tatra Vortex. Se cayó el Yonky. Se despega el luchador y ya tiene la carrera. El luchador acaba de conseguir el triunfo y Lefty se va a ganar. ¡200 dólares! Brutal, brutal. Lo vamos a invitar para la carrera de campeones el miércoles. Sí, señor. Lefty, te espero. Te llevaste 200 dólares con el luchador. ¡Felicidades, mi amigo! ¡Muy mal y del diste! ¡Ay, ay, ay! Muchas felicidades. ¡Qué bueno! Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Óyeme, Adolfo. El más que sabe. Él viene de la UPR de Humacao, estudioso. Cuando nosotros llegamos aquí, ya llegamos a las dos y media, tres. Nos sentamos todos a escuchar al finicuazo. Tengo uno. Dime. Es todo un erudito. ¿Un qué? Un erudito. ¿Y de dónde sacaste esa palabra? La busqué. ¿La buscaste? La busqué porque... Sí, porque tú no la sabías. Tú no la sabías. Quería buscar algo interesante para hablar. Entonces decir que él es un erudito. ¿Un erudito? Sí. ¿Qué significa erudito? Me olvidé de leer a como un erudito. O sea, que sabe muchas cosas de muchos temas. Bueno, pero ahora sí. Ya yo estoy preparado. Señoras y señores, este juego, a mí en particular, me encanta. Y todo el mundo en la calle me dice, me encanta el finicuazo porque aprendemos y a la misma vez disfrutamos y nos reímos un montón porque es un juego para aprender y disfrutar. Ya yo tengo preparado y tengo ya el participante, está listo también. Tengo el finicuazo preparado. Ya está con nosotros. Señoras y señores, finicuazo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, todo bien, todo bien. Todo chévere. El finicuazo, óyeme, yo tengo a un participante hoy, finicuazo, que por cada pregunta que me conteste, yo le voy a dar, yo le voy a dar 20 dólares. Bueno. 20 pesos. Si él me contesta las preguntas que yo tengo en mi tarjeta, él le voy a dar 20 dólares por cada uno de ellos. Finicuazo, nosotros sabemos que usted es un estudioso, es excelentísimo, es inigualable. Le dicen el hombre enciclopedia, el hombre Google. El hombre, el hombre enciclopedia. Adolfo, yo... Espera, porque no me quiero olvidar. Ajá. Le quiero dar un saludo bien grande a Ferdi de Hacienda La Tormenta. Ay, sí, Hacienda La Tormenta, que ayer comimos, mira, lechón asado. ¡Qué rico! Con gandules, la pasamos brutal. Gracias a Ferdi en Hacienda La Tormenta en Las Piedras. Qué bueno ese, ese lechón. Y vamos a decir quién ganó el Doblatrón ahora. Antes de ir al finicuazo, yo tengo aquí el ganador del Doblatrón. Míralos ahí, Feli. Yo tengo aquí preparado el ganador de el Doblatrón. Señoras y señores, el ganador lo es, lo es. Todos lo hicieron bien. Betty estaba por Ezequiel en su casa. Pepe estaba por Lidia en su casa. Y Stephanie estaba por Migdalia en su casa. Alex. ¿Qué pasó? ¿Tenemos en este juego bicampeona? ¿Tenemos qué? Bicampeona. Bicampeona. Que ganó dos veces seguidas. ¿Es posible? Pudiera ser. La que ganó el Doblatrón. Y son 200 dólares para alguien en su casa lo es. Stephanie Migdalia en su casa se llevó los 200 dólares. ¡Eso! ¡Felicidades! Míralos ahí, míralos ahí. Bicampeona. Soy vivo por pura ansiedad. Con el nudo en la garganta. Y es que no te dejo dependiendo. Y es que no te dejo dependiendo. Ganó ahí el Doblatrón, Stephanie. Y ganó mi Italia en su casa. Qué bueno que todo Puerto Rico gana con Puerto Rico gana. Y ya yo estoy listo. El finicuazo está preparado. Y la participante María al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Pégase ahí para escucharla bien chévere. María, ¿usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. ¿Y con quién anda por ahí? Bueno, yo ando con el vecino, pero... Anda con el vecino, le dieron pop. Me dio un pop, pero si no, no venía. Ah, pues perfecto. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y a la misma vez, qué bueno que podemos llegar a usted. Y usted podría ganarse un dinero para su casa, para usted. Dios quiera. Claro que sí. María, vamos a comenzar con el finicuazo. El problema es que puede ser que esté mintiendo. O puede ser que esté diciendo la verdad. Vamos a ver la verdad. Y usted me dice, si es cierto o es falso lo que me dice. ¿Está bien? Ok, ok. María, comenzamos con el finicuazo. Primera pregunta. Por 20 dólares. ¿En cuántos países y territorios están presentes los restaurantes McDonald's? ¿En cuántos países y territorios están presentes los restaurantes McDonald's? Finicuazo, instruyanos. McDonald's es la mayor y más conocida empresa de restaurantes de servicio rápido del mundo. Presente en 118 países. ¡Wow! Y posee más de 31 mil restaurantes. ¡Wow! Donde trabajan 1.6 millones de empleados que alimentan diariamente. Nada más y nada menos que 48 millones de clientes. O sea que ¿en cuántos países y territorios están presentes los restaurantes McDonald's? 118. ¡118! Esos son los duros. Y yo te digo una cosa, en serio. No hay unas papitas fritas como en McDonald's. ¡En serio! Yo estoy juqueado con el BTS Bill de McDonald's, riquísimo. Las papitas de McDonald's, olvídate de eso, no hay para nadie. Son las mejores, no hay para nadie. ¿Cuántos países son que están? 118. ¿Eso es cierto o falso, María? Bueno, yo creo que es cierto. ¿Es cierto? Sí. ¿Finicuazo, eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene 20! ¡Ahí los chavos, tiene 20! ¡Vámonos con la próxima! ¿Cómo se forman los truenos? 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 Aprendiendo todo Puerto Rico, finicuazo. Visualiza una corriente de aire tibio, arrastrando vapor. El vapor sube a la atmósfera. Crea un acumulo nimbus, que es un tipo de nube. Ajá. Se mueve, se mueven las partículas dentro de la nube. Surge una estática, protones y electrones. Una descarga eléctrica produce calor y luz y eso produce a su vez... Truenos. El trueno. María. Finito le ha dado más vuelta al asunto, pero usted decide si ese es cierto o falso. ¿Cierto o falso? Cierto. Ese es cierto. Sí. Así se forman los truenos. Bueno. Mirá, míralo. Ahí está. Ahí está. Es la diantre. Cayó el trueno, cayó el trueno. Finicuazo. Finicuazo. No me veo. Esa acumulo nimbus está bien encendida. Está hecho. Gracias, gracias. Gracias. Pueblo. Ok. Eso es... ¿Eso es cierto o falso? Es cierto. Tienen ahí 40. Muy bien. Todo bien. Vamos con el próximo. María. Aprendan en su casa. ¿Dónde se encuentra la obra pintura titulada Iván el Terrible y su hijo? ¿Dónde se encuentra la obra pintura titulada Iván el Terrible y su hijo? Finicuazo, instruyanos. La obra Iván el Terrible y su hijo de origen ruso y la produjo Ilia Repin en el 1885. se encuentra en la galería de Tretiakov de Moscú, Rusia. En Moscú, Rusia. María, eso se encuentra en Moscú, Rusia. ¿Cierto o falso? Falso. 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 Digo porque cuestión de eso ya no... Ok. Maestro, ¿eso es falso o cierto? Es cierto. ¡Ay! Se encontraba ya María. Nos cogió de bobo el Finicuazo. Próxima. ¿De qué están compuestos los jugos gástricos? Oye, esa me gusta. Estamos aprendiendo. ¿De qué están compuestos los jugos gástricos? Finicuazo, instruyanos. El jugo gástrico contiene agua, ácido clorhídrico, enzimas, pepsina, renina gástrica y lipasa gástrica. ¿Algo más? ¿Sabes? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Quieres algo más? María, para mí que es un paquete, pero tú decides si es cierto o falso. No sé. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Sí. Yo no sé, María, tú decides. No me dejo llevar por ti. No, no te dejes llevar por mí. ¿Eso es cierto o falso? Cierto, mamón. Falso, falso. María, el micrófono. Dime. ¿Qué tiene ahí en boya? ¿Cierto o falso? Cierto. Ok. ¿Estás segura? No, te estoy preguntando. Sí. Cierto. Pero dijiste falso ahorita. Pues debe ser falso. No, pero yo no me hagas caso a mí. Pero falso. ¿Cómo pensé que me tienes género? Me tienes género. María, última. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡Ay, María! María, si te dije. Próxima, tranquila. ¿Qué es el complejo de Edipo? ¿Qué es el complejo de Edipo? Finicuazo. El complejo de Edipo es un término que usó Sigmund Freud en su teoría de los estadios del desarrollo psicosexual para describir el sentimiento y el deseo de un niño por su madre. Y a su vez, el odio que siente hacia su padre. Y este odio se debe a que el niño percibe a su papá como una competencia por el cariño de su mamá. ¡Diambre! ¿Qué vuelta nos ha dado finito aquí? ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, ¿ese es cierto o falso? Eso es cierto. ¡Ay, no! María, la última. Pero te la voy a dar. Si me contestas correcta esta, te la voy a cobrar en 100 dólares. ¿Está bien? María, ¿qué parentesco tiene el cantante Pedro Capó con el compositor y cantante Bobby Capó? ¿Qué parentesco tiene el cantante Pedro Capó con el compositor y cantante Bobby Capó? Finicuazo, instruyanos. Pedro Capó representa la tercera generación de la familia Capó. Su abuelo, conocido popularmente como Bobby Capó, es considerado uno de los primeros cantautores hispanos. Hijo de María Sosa y Bobby Capó, hijo, quien también a su vez fue cantante, guitarrista y compositor. Destacado en La Salsa, La Nueva Trova y El Bolero. Desde pequeño estuvo en contacto y llegó a presenciar shows de su abuelo Bobby Capó. O sea que es nieto de... María, por todo o nada, te lo cuadro en 100 dólares. ¿Ese es cierto o falso? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Finicuazo! ¡Por 100 dólares para guardarse la María! ¡Ese es cierto o falso, maestro! ¡Cierto! ¡Se le llegó los 100 dólares, María! ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades, mi amor! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Qué bueno! ¡Puerto Rico gana para el pueblo! ¡Dame una pausa! ¡Vengo rápido! ¡Vengo allá! ¡Vengo con el Open Talent Show! ¡Vengo con el Open Talent Show que está buenísimo! ¡Quedate ahí! ¡Mi primer carro y mucho más! ¡Ya regresamos! ¡Y ganas! ¡Ay, ay! ¡Puerto Rico gana, gana! ¡Puerto Rico gana!